A continuación, programa recreativo, especialmente dirigido a niños, niñas y adolescentes. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que no requieren de la supervisión de sus padres o representantes. Un programa producido por Marava Producciones Compañía Anónima. Certificado número 12.534 de Registro de Productores Nacionales Independientes. En cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Minions, The Universal Fit Truth, presenta. Atómico. La lupa se muere por ti. Atómico. ¡Hola! ¡Hola! Hola chicos, bienvenidos una vez más a Atómico. Ya nosotros estamos preparados para llevarles durante tres horas la máxima diversión con tus series favoritas y los mejores juegos interactivos. Así es chicos, y el día de hoy regresa Emma y Maddie para enseñarnos nuevos hechizos en una historia embrujada. También regresa a nuestros juegos interactivos para que sigas acumulando medallas virtuales. El vuelo súper atómico, el traductor y la vuelta a Venezuela. Veremos una serie llena de muchísimo fútbol y muchísimo romance jugando a ganar. Eso es correcto. Y también recuerden que venimos súper recargados en estas vacaciones atómicas junto a Don Diego de la Vega Bernardo y Tornado en El Zorro. Pero primero chicos, llegó el momento de escuchar los mejores temas musicales y bailar muchísimo Groovy Groovy. Esto es Somos tú y yo. ¡Un nuevo día! ¡Un nuevo día! ¡Un nuevo día! ¡Un nuevo día! ¡Un nuevo día!